Incúmplela con agua en Tabasco señala Nelly Vargas. Villahermosa, Tabasco, 11 de agosto de 2013. La Comisión Nacional del Agua no ha cumplido con la cláusula segunda del Convenio de Coordinación Proyecto Hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua donde se comprometió la dependencia federal a realizar acciones para disminuir la vulnerabilidad de la población en materia de obras para la construcción de protecciones marginales, puentes, rectificaciones y desasolve de estos. Así lo dio a conocer la diputada federal Nelly Vargas Pérez. En una misiva que le envió al director general de la Conagua, David Corenfeld-Federman fechada el 5 de agosto del presente mes, la legisladora de Movimiento Ciudadano expresó su preocupación al titular de la dependencia federal ante las pocas acciones realizadas que subrayó, no son suficientes en cuanto a lo programado, faltan recursos autorizados por 800 millones de pesos aproximadamente por ejercerse insistió Vargas Pérez. La diputada tabasqueña destacó que ante la cercanía de la temporada de lluvias, muchas de las obras sencillas, se convertirían en obras de alta complejidad, pero lo más importante, reveló, es que las comunidades programadas para recibir esta protección de seguridad quedan expuestas y vulnerables ante la falta de las obras convenidas. Ante este panorama, la diputada Nelly Vargas surgió una pronta respuesta del funcionario federal porque en Tabasco y en la región, agregó, conocemos, sabemos y hemos padecido los fenómenos de la naturaleza que han costado tanto al patrimonio de los tabasqueños, apunto. Nelly Vargas Pérez